Música Queremos felicitar, pero sobre todo reconocer esa hermosa labor que hacen nuestros habitantes rurales en Colombia. Por eso en este mes de junio, que es el mes de nuestros campesinos, queremos reconocer su trabajo, su esfuerzo, su valor y su amor por lo que hacen. Queremos que te unas a nuestra campaña llamada Milagro de Acción Cultural Popular. Es muy importante que ayudemos porque así vamos a regalar muchos más milagros en el campo. Para mayor información puedes llamar a la línea 282-8582 en Bogotá o también puedes ingresar aquí a esta página. Música Música Música